Ya llegamos y te traigo algunos super juegazos para tu dispositivo móvil Quédate, vamos con la intro y comenzamos Hola que tal amigos y amigas de este tu canal Estamos aquí con este nuevo video El primer video de juegos del año del 2022 Y bueno pues estamos aquí trayéndote un poco de contenido, un poco de juegos para que te distraigas, los conozcas Y quien quita y te descargas alguno o todos los juegazos que te tengo para ti No sin antes invitarte a que me sigas en las redes sociales mismas que te dejo aquí abajo en la descripción de este video Sin más preámbulo comencemos con el primer juegazo que tiene por nombre Tommy Jerry Es el juego casual móvil con elementos competitivos con la licencia oficial de Warner Bros Algunas de las características de este juego pues es la recreación a la perfección El estilo artístico del clásico original Los jugadores podrán elegir jugar como Jerry o con sus amigos En un esfuerzo por robar el queso, jugar como Tom para evitar que tenga éxito Quien ganará esta batalla, el ingenio o el poder Únete a más de un millón de jugadores y sumérgete en un juego definitivo entre el gato y el ratón Siente la emoción de la persecución Es un clásico renacido en gráficos HD y alto rendimiento Totalmente gratuito y fácil de empezar Va a proporcionarte hasta 10 minutos de acción y caos en un ritmo rápido Completa las misiones gratuitas para ganar oro Y bueno vamos a continuar con el siguiente juegazo que tiene por nombre Astrakraft La enemistad continúa entre la legión de la muerte que sirve al imperio Y los caballeros blancos que con su fe en el White Promise Las largas luchas de guerra se expanden en toda la galaxia Mientras las dos facciones chocan su acero Parecía que iba a llegar al fin Sin embargo cuando las alas del saqueo se elevaron por el cielo Finalmente llegaron la legión de los ases de la muerte Y ahora está preparada para cambiar el rumbo Toma los aviones de guerra Entra en el mundo del futuro y conquista la tierra y sal al aire Y vamos a continuar con el siguiente juegazo que tiene por nombre de Sausage Man Se está lanzando y agradecemos la paciencia de este juego Es un sistema o un jugazo de saltar en paracaídas en el campo de batalla Lucha contra otros jugadores en una acción real competitiva Alegre en Sausage Man Puedes jugar Sausage Man en cualquier momento, en cualquier lugar Usa el personaje de salchicha altamente personalizable Balancea las armas, únete con tus amigos Y conviértete en el rey de la fiesta Y vamos a continuar con el siguiente juegazo Que tiene por nombre de Super Match Champions Intercambia fuego, increíbles gráficos Donde vas a seleccionar la alineación estelar del match Únete a una ferón, choque con tus habilidades Pilotea tu match personal y regresa rápidamente a la batalla Impon tu resolución y habilidades superiores Y vamos a continuar con el siguiente juegazo Que tiene por nombre Aimer Haze Juego de disparos y acción Es hora de ponerse manos a la obra Con este juegazo de acción en tercera persona Que te va a dejar sin aliento Pon a prueba tus reflejos y una serie de robos Nunca antes había sido tan divertido esquivar balas Mientras robas bancos y camiones blindados Algunas de las características de este juego Un sistema de armas personalizable Podrás crear armas modificadas, más alocadas Que puedes imaginar Mapa del crimen Escenarios dinámicos Potencia a tu personaje Podrás crear tu propio ladrón personal Y vamos a continuar con el siguiente juegazo Que tiene por nombre Grand Criminal Online Es un juego de acción multijugador en mundo abierto Donde tú decides quién serás en este mundo Un ciudadano que cumpla la ley O un gángster que se labra un porvenir fácil Y tal vez un ejecutivo con acciones de empresa en primera línea Elige tu camino y alcanza el éxito de cualquier medio necesario Algunas de las características de este juego Gráficos espectaculares Modo en línea Modo abierto El modo sandbox Docena de tipos de vehículos Arsenal variado Una amplia variedad de ropa Y bueno pues este juegazo está perfecto para este fin de semana Bueno pues no sin antes invitarte a que me sigas en las redes sociales Espero que te encuentres bien Dale chance al paquete que llegue Y bueno pues el lunes estaremos en contacto contigo Cuídate mucho en donde quiera que estés Pásala super chido Nos vemos Adiós